No te esfuerces pues no exijo explicación No pasa nada, todo acaba alguna vez Yo te agradezco toda la sinceridad Y con cariño siempre te recordaré Yo me quedo y tú te vas Y en tu maleta llevarás toda misión Y yo te quedaré junto a mi roto corazón Abro los ojos y aunque hoy tú ya no estás El mundo gira y el sol brita igual Por la ventana veo a la gente pasar Y el aroma del café me hace pensar Que un adiós no es el fin Y los recuerdos que hay de ti Los apreciaré Y yo continuaré buscando el verdadero amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y en un futuro de ti me acordaré Probablemente con nostalgia y calidez Serás la historia de un amor de juventud Que alguna vez a una hija contaré Diciéndole que el amor es una extraña condición Por ello no hay que llorar Pues cuando uno termina otro ha de comenzar Y un adiós no es el fin Y los recuerdos que hay en ti los apreciarás Y tú recordarás tu propio amor de juventud El mundo gira y gira Y el sol brilla y brilla No hay razón para llorar tu partida Fueron buenos momentos Llenos de sentimientos Todos plasmados en hermosos recuerdos El mundo gira y gira Y el sol brilla y brilla No hay razón para llorar tu partida Fueron buenos momentos Llenos de sentimientos Todos plasmados en hermosos recuerdos Llenos de sentimientos Esperanís Gracias por ver el video.